A quien placer toro, a quien placer toro, a quien placer toro, disparando, hay menores de edad, hay menores, hay menores, hay un menor herido también, hay más heridos, más heridos funcionarios, no le importa que haya menores de edad. No le importa nada, no le importa nada, queremos traslados, ¿qué pasa? Se está pasando que somos los presos y lo está tratando como unos perros, necesitamos los derechos humanos, fijaos, huelos, que salen los derechos humanos, tenemos que traslados pacíficamente, eso es lo que tratamos, en fin, lo está tratando como los propios perros, necesitamos los derechos humanos. Hoy estamos 12 de febrero del 2024, a las 10 de la mañana y media, señores, esto no es ningún montaje, es plena realidad, papá, necesitamos un traslado urgentemente. ¡Gracias!